Los invitamos cordialmente a ver el programa Conversaciones de Política para Ciudadanos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Este programa está dedicado a conversar con personas del mundo académico e intelectual que han hecho contribuciones relevantes para entender los problemas de eso que llamamos el espacio público, donde se forman nuestras opiniones y se enfocan nuestras decisiones para gobernarnos de mejor manera. Queremos que el público ciudadano conozca estas aportaciones a través de la conversación bien informada y documentada. El programa está disponible permanentemente en los canales de Facebook, YouTube o en el sitio web que aparecen en la pantalla.